Se nos fue el tiempo. El Campeche Nica y el Gordo Regalón le dan las gracias por participar. Recuerde que si ganó, debes retirar antes del siguiente programa. Nuestro teléfono para retirar premios es el 2222-2323 o el 8838-5102. Debes hacerlo de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en 107.1 FM. Somos Paranduleando con el Gordo. Gracias.